¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Somos Locales Perú, mi nombre es Alonso Monrique y hoy estamos con un invitado especial, Alec de Neumostier. ¿Cómo estás Ale? Jugador del fútbol club Melgar de Arequipa. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué tal lo estás pasando en cuarentena? Cuéntanos un poco. Hola Alonso, gracias por tenerme aquí, gracias por invitarme al programa. Bueno, como todos, tratamos de aprovechar el tiempo. Estamos entrenando con Melgar por Zoom. Claro. En el plantel seguido dos grupos y entrenamos en la mañana por Zoom. Trabajando con los materiales que cada uno puede tener en casa, ya sea bicicleta, corriendo, soba, pesas, barras. Y nada, tratando de, como te digo, aprovechar el tiempo porque eventualmente el campeonato ya tiene la luz verde para reanudarse. Estamos esperando que los protocolos se aprueben. Claro, claro. Pero en este tiempo tratar de aprovechar la mayor cantidad de tiempo para volver de la mejor manera. Así es. Justamente, este, ya dieron, este, hay varios clubes que ya emitieron protocolos, creo, a la federación. Creo que son dos, ahorita que es Alianza y San Martín, que son los primeros que han enviado este protocolo para que puedan volver a entrenar. Melgar también. Melgar también. Ah, mira, Melgar también. Había otro, creo que es Torino, creo que, no, este, Grau también creo que había, había mandado. Entonces, yo creo que poco a poco van... Claro, exacto, exacto, exacto. Listo, listo, Alec. Cuéntanos, conoces un poquito sobre el reto. Has visto el reto, justo te retó Coyote, que hizo 17 preguntas. Me comentó mi pata Coyote. Sí, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas en los 120 segundos. Así es, la idea es, lo primero que se te venga en la mente, empiezas a responder. ¿Listo? Dale. Listo. Empezamos el reto con Alec en 3, 2, 1, va. El mejor jugador en tu puesto. Van Dijk. Tu mayor logro. Debutar profesionalmente. ¿En qué liga europea te gustaría jugar? En la liga España. Un club que estuviste cerca de jugar. Un club, eh... Villarreal. El mejor jugador del mundo para ti. Messi. Gol o asistencia. Asistencia. Define una palabra tu estilo de juego. Inteligente. Patear el primer penal o el quinto. Ninguno. Un sueño pendiente. Jugar en el extranjero. Tu mayor virtud. Liderado. ¿Hincha de qué equipo? De ninguno. Melear. ¿Ganar un mundial o un balón de oro? Mundial. ¿Copa América o Copa del Mundo? Copa del Mundo. ¿Qué es peor, perder un clásico o una final? Clásico. Ídolo de pequeño. Ramos. El mejor director técnico del mundo. ¿Cuánto quedó el partido de tu debut? 2-0. ¿Te han expulsado? Sí. Define una palabra el campeonato logrado con Melgar. Exitoso. ¿Un club europeo que quisiera jugar? El Liverpool. ¿Primer club que jugaste de pequeño? Regatas. ¿Un país que te gustaría visitar? Un compañero que te dio el fútbol. Número de dorsal favorito. ¿Una palabra que te defina? Estadio más lindo. La 1. Listo, Alec. Acaba de terminar el reto. Has hecho 26 preguntas. Superaste a Coyote. Te quedaste a uno de superar a Plomo también. ¿Qué tal has pasado en este reto? Interesante. Bastante entretenido. Eso de lo primero que se te viene a la mente a veces no siempre es lo más acertado. Pero bastante entretenido. ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil que te costó responder? Tu mayor logro. Después. Hubo una de un... Dije, me preguntaste. Que te racconté vida real. Porque se venía a la mente. Estaba viendo la serie de ese equipo. Me preguntaste en qué equipo de Europa quería jugar. ¿En qué liga? No, en la liga de España te dije. Claro. Después me hablaste. Y no, no, no. No escuché bien y ya dije. Sorte un nombre. Y ahí te he dicho que quería jugar en el Liverpool. Claro, claro. Pero no. No me acuerdo bien. Después. Incha. Me he vuelto hincha de Melgar. Por lo que representa la ciudad. Claro. Por la gente. Por todo. Por cómo me han recibido. Pero la verdad. Antes de eso. No me he vuelto hincha de ningún equipo. Ah, mira. Qué interesante. Sí. Sí, sí. Pero bien. La verdad. Bastante entretenido. Coyote ya me había comentado. Lo vi. Vi el de Plomo. Que también es pata mío. Y qué monstruo que me había asimitado. No, encantado también de tenerte acá en el canal justo. Y cuéntanos, Alec. ¿A quién retarías? Dos personas. Dos compañeros tuyos. Jugadores. Que quieras retar para ver si pueden superar tus 25 preguntas. 26. Perdón. 26. A ver. A Michelle Rasmussen. Ya. Que juega conmigo en Arequipa, en Belgar. Y a Emilio Saba. Que también juega conmigo en Belgar. Listo. Genial. Entonces. Vamos a ver si ellos dos pueden superar tus 26 preguntas del reto de 120 segundos. Listo, Alec. ¿Te parece? ¿Te parece si pasamos al segundo segmento? Donde vamos a hacerte. Vamos a realizarte tres preguntas. Que las puedes responder abiertamente. No hay ningún problema. ¿Empezamos? Listo. Vamos. La pregunta es. La primera pregunta es. ¿Cuál tú crees que fue la clave para obtener el torneo clausura 2018? Con Belgar, obviamente. Sí, sí. A ver. En el 2018. El primer año que llegué. Primero que nada. Creo que remarcaría el grupo que se formó. El grupo combinaba experiencia, jugadores con trayectoria internacional, silencio, con jugadores jóvenes, con ciertos extranjeros. Y creo que fue un grupo bastante sano, bastante unido, que tenía los objetivos claros. Claro. Al final, si conseguimos el clausura, no se logró el campeonato nacional, que fue el objetivo principal. Pero creo que el equipo era muy sólido, jugábamos muy bien. No era un once, cambiaba mucho el equipo y al que le tocaba, mataba. El profe planteó bien su ideología, el sacrificio, el grupo, predominaba. Y creo que esa fue la clave para conseguir eso. Ya que no hayamos conseguido el título nacional, creo que ya fue por otros factores. Claro. Sí. Claro. Y cuéntanos. Yo he viajado a la equipa. Yo he estado ahí, creo que semana y media, dos semanas casi. Este, un campeonato, porque como, este, yo soy director técnico, fui con el club, con un club de acá de menores, a jugar un campeonato allá. Este, ¿te acostumbraste rápido al clima? No, 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 bueno. Lo positivo del clima acá es que es seco y yo tengo problemas con alergia. Ah, claro. Se me tapa la nariz, entonces cuando ni bien llegué, me gustó eso, pero después costó por lo menos más de un mes en agarrar el aire, y después me acuerdo que la pelota viaja diferente, y eso me costaba un poco para medir los balones aéreos, calcular, me costaba. Y yo que justo en ese momento estaba yendo y viniendo de la selección, no me llegaba a adaptar por completo a calcular los balones aéreos. Me acuerdo que ese fue otro tema que me costó el aire, que me demoró como un mes, y un poco más me demoró el calcular cómo viajar de balón. Yo saltaba y la pelota caía adelante, y yo estaba por saltar y la pelota ya no había pasado. Y eso me acuerdo que los primeros partidos que jugué me incomodó un poco. Claro, porque allá en altura la pelota baja rápido. Claro. Claro, claro. Justo ese problema también tuvimos con el club que viajamos, nos pasaba casi lo mismo, porque muchos clubes que estaba Melgar, un equipo chileno, un equipo boliviano, en este campeonato que te comentaba, y su método era balonazo por detrás de las líneas defensivas de nosotros. Entonces, eso es lo que en la final, porque clasificamos a la final, perdimos contra el equipo boliviano, Sí, nos complicó bastante, bastante. Por eso te digo... Y la mayoría de chicos son del Callao, entonces imagínate cómo chocó el... Claro, demasiado. Varios chicos, por ejemplo, yo sabés qué sentí cuando yo llegué a la equipa, parecía que me había comido un hals todos los días. El aire es helado. Sí, que tenía todo esto así. Si duermes con la boca abierta, respira por la nariz. Si no, respira por la nariz. Al día siguiente estás con tos, estás con dolores. Sí, sí, sí. Al principio es complicado, ya me asumbré obviamente, pero sí. Pero sí, sí, sí es complicadita la plaza allá en Arequipa, creo. Sí, 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 sí. Así es. Listo, Alec, pasamos a la segunda pregunta. ¿Listo? Listo. Y la pregunta dice, el paso por la Sub-20, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue el plantel? Cuéntanos un poco. A ver, la Sub-20. Tengo muy buenos recuerdos del grupo, más que nada. Lo bueno de esto es que la Sub-20 es una categoría, la mía, de jugadores, bueno, como todas, que ya nos conocíamos como rivales. Algunos compañeros, yo de Ventim, con Milesi, con Rasmussen, por ahí con Jeremy Aguirre, con Olivares, que ya los conocía porque habían estado en mi equipo, pero sí me había enfrentado con los de Cristal, con los de Alianza, con los de la U, y encontrarse con ellos desde el primer momento, que ya los conocen, pero te vas volviendo, vas haciendo amistad, me pareció importante. Somos, éramos un, bueno, somos una categoría de jugadores bastante buena. Hay una amplia dama de jugadores que yo creo que nos va a ir bastante bien. Así es. Ya hay varios jugando en primera, protagonizando, y yo creo que los objetivos, bueno, no se cumplieron por distintos motivos, muchos factores influyeron, porque creo que los amistosos anteriores, los resultados sí se consiguieron, y a la hora del Sudamericano no fue lo que esperábamos, nadie, yo creo que todo el Perú no esperaba esos resultados, pero bueno, así es esto. Es un campeonato muy... El fútbol es variante, bastante variante. Sí. Así es. Pero yo, Maral, lo tengo como un recuerdo, es una experiencia muy grata, muy linda, compañeros, como te digo, que me los he enfrentado, pero que me volví a hermano de ellos, y ahora los encuentro, a veces me enfrento con ellos, y es bastante agradable eso, y yo creo que vamos a tener nuestra revancha, ya sea en una selección mayor, o en una selección mayor, es el objetivo. Así es. Justamente, yo estaba revisando lo que estábamos hablando de la Sub-20, y esta Sub-20 en este se fueron a un cuadrangular donde salieron, creo que ganaron todo el cuadrangular, si no me equivoco, no me acuerdo dónde fue. En Venezuela. Ahí está. Ahí está. Claro. Entonces ya venían con un roce, digamos, internacional, y cuando van al sudamericano, como te digo, el fútbol es variante, puede pasar cualquier cosa. Entonces, este... Pero de ese plantel vimos grandes jugadores, vimos varios chicos de varios prospectos, como tú dices, hay una alta gama para esta... para la selección mayor futura, pues, ¿no? Sí, efectivamente, y ahora con esto de que vamos a ver cómo va el campeonato y todo, por ahí, quién sabe, que se va a abrir una oportunidad para algunos de nosotros, ¿no? Así es. Hay que estar al 100 para el campeonato local y tratar de estar de la mejor manera para esperar el llamado. Así es, así es, Alec. Listo, pasamos a la tercera pregunta, Alec. A ver. Y nos dice, ¿cuál es el consejo que le darías a un futuro futbolista para lograr su objetivo? A ver. Bueno, primero, no considero que he conseguido nada como para dar consejo, pero a ver, desde mi... desde lo poco que he conseguido en los años que voy en el fútbol, les aconsejaría que hagan lo que hagan, lo hagan con muchísima pasión, que disfruten cada vez, que disfruten momento, porque el fútbol pasa rápido, sé que todavía me quedan años, pero pasa rápido, disfrútenlo, diviértanse, y es una carrera sacrificada, sí, pero como te digo, si es lo que te apasiona, no hay nada más lindo que, como tú dices, ir logrando los objetivos, plantearse objetivos, no a largo plazo, sino algo corto, hacer, no sé, depende de la posición en la que juegues, que no te va a... mantener el arco en cero en cinco partidos, y lo vas tratando de lograr poco a poco, ver en la semana, ir mejorando, y poco a poco ir logrando esos objetivos, te acercan al objetivo más grande, que puede ser debutar, luego ir a una selección, jugar en el extranjero, y nada, que sean perseverantes, que entrenen, entrenen, den el 100% en cada entrenamiento, y que ahí es donde van a mejorar para que en la cancha las cosas hagan mejor, creo que sería eso. Así es, ¿tú qué opinas de, hay algunos jóvenes que tienen esta mentalidad, que yo digo que es errónea, pero la tienen, en fin y al cabo, que con tal de que ellos al pensar de que solamente tienen el talento de poder jugar, que saben dominar la pelota, que saben moverse en el campo, este, con eso basta, porque eso es lo que piensan algunos futbolistas, este, los futuros futbolistas, digamos, ¿tú qué piensas sobre esa mentalidad que tienen? A ver, yo creo que ese es el gran problema que tenemos, que yo, bueno, he pasado muchísimos años en Bentin, y en otros, también he jugado en el colegio, en muchos lugares, y hay veces que con talento nomás no alcanza, porque si pasa muy seguido, se ve en el fútbol que es talentoso, al ver que con su talento de momento le basta, es el que no se entrena al 100%, que no se preocupa por cuidarse, que no es responsable, no es que siempre, pero sí se ve, y de ahí el que no es tan talentoso, se esfuerza, se sacrifica, es perseverante, y va mejorando, y va, el trabajo mata talento, yo creo, puedes llegar a conseguir muchas cosas sin ser el más talentoso, si trabajas, yo creo que la clave para el jugador peruano sería ese talentoso, encaminarlo para que trabaje, intentar una mentalidad buena, y yo creo que si lográramos eso, seríamos muchísimo mejor vistos a nivel internacional, pero sí, esa mentalidad, como tú dices, es errónea, de que con talento alcanza, que yo no tengo que trabajar, o bueno, como decían antes, que las defensas corran, yo, yo, a mí no es la pelota, el fútbol moderno ya cambió, ya no es así, y todos tienen que trabajar, todos tienen que trabajar. Así es, y cada día conocer algo más, porque creo que en las charlas técnicas que también dan los clubes, les explican algo más, y hay personas que dicen, no, la charla es aburrida, o estoy sentado, estoy perdiendo el tiempo y quiero estar en el campo, de una u otra manera, las charlas te ayudan a conocer un poquito más de lo profundo que puede ser el fútbol. Es que sí, la verdad, yo sí soy de los que piensan que el fútbol no se juega con los pies, y no se juega con la cabeza, las charlas técnicas sí, pueden ser pediosas, depende de cómo las volan, pero me parece que es algo muy importante, y más que nada, en los entrenamientos también, el entender el por qué hago las cosas, creo que es importante, los movimientos, hay muchísimas partes tácticas del fútbol que podríamos conversar que son importantes que el chico lo sepa, o sea, no es cuestión de, ah, yo juego bien porque juego bien, es entender un poco más, creo que el fútbol es tan integral y tan amplio que mientras más aspectos manejes, mejor te puedes desenvolver en el campo, ¿no? Así es, y tienes muchísima razón en ese aspecto. Quiero preguntarte algo chiquito, al llegar a la selección, ¿cómo es los entrenamientos? ¿Qué tan estrictos pueden ser? Porque hay veces, yo siempre, yo siempre, yo, bueno, yo he llegado, no he llegado a una selección, pero, microciclos, donde el profesor dice, muchachos, los quiero 6 de la mañana, unas 7 de la mañana en la Viena, un ejemplo, un chico llega a 7 y 5, 7, 7 y 3 minutos, 7 y 4 minutos y lo saca del microciclo, ¿es tan así como te lo estoy explicando o es algo muy distinto? Yo, la verdad, las cosas que tenemos sí son estrictos con ese tema, con el tema de los horarios, las concentraciones, la cena, el almuerzo, el entrenamiento, porque yo creo que al final nosotros vivimos de esto, es un trabajo, y la selección es un orgullo ir ahí, entonces si hay unas reglas hay que respetarlas al pie de la letra, y sí, sí es como lo dices, la verdad, y en los clubes también es así, el final es un trabajo, tú vas, vas a hablar con un doctor, vas a hablar con quien sea, cita a las 7, cita es a las 7, o sea, en verdad yo creo que eso sí es algo que hay que inculcar, por respeto, por respeto a los compañeros, o sea, si dicen a las 7, yo llevo a las 7, 6 y 55, estoy ahí, que alguien llegue 7 y 10, 7 y 20, yo no puedo comer hasta que tú no llegues, es una falta de respeto para los compañeros, sí, sí es cierto. Exacto, exacto. Listo Alec, cuéntanos, ¿cómo lo has pasado en todo este tiempo que hemos estado en la charla? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo has pasado en el canal? La verdad que entretenido, una conversación amena, interesante, divertida, trataré muchos temas contigo Alonso, que no te conocía así cara a cara, pero por chat habíamos conversado y me agradó mucho la idea, y muy contento de verdad. Muchas gracias, más que todo a ti por el tiempo que te has tomado para poder estar acá en el canal de Somos Locales, también agradecer a Coyote por la invitación que te dio, por aceptar el reto, también agradecerte bastante, y algo más que quiera decir, algunos saludos. Nada, nos invito a seguir la página Somos Locales, YouTube, las redes, está muy buena, están entrevistando en estos momentos, se están innovando, porque bueno, siguen champeando desde casa, pero trayendo entretenimiento al público. Y nada, les mando un abrazo, cuídense todos, esta situación ya va a pasar, pero hay que cuidarse todos y ser responsables. Así es, tienes muchísima razón, muchísimas gracias Alec, muchas gracias por estar en el canal, un fuerte abrazo a la distancia, esperemos que todo esto se restablezca y vuelvamos a ver fútbol profesional, que es lo que muchos de nosotros queremos, y nada más que decirte, y como siempre digo, todos los videos, que se queden en casa y que podamos cumplir las normas que nos están pidiendo. Muchas gracias Alec, un fuerte abrazo, espero que la hayas pasado súper bien junto a nosotros. De verdad, gracias a ti y gracias a Somos Locales, les mando un abrazo a la distancia, espero que estén muy bien, y bendiciones a todas sus familias, que estén muy bien. De igual manera, muchísimas gracias Alec, nos vemos. Y Alec se coloca en la posición número 6, superando a Coyote, quien fue que lo restó en el reto de 120 segundos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir, y activar la campanita para que te puedan llegar notificaciones de los nuevos y próximos videos que van a estar en el canal. Muchísimas gracias y no olvides, quédate en casa. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Somos Locales Perú, mi nombre es Alonso Manrique, y hoy estamos con un invitado especial, jugador actualmente del fútbol club Melgar. Alec de Mendenon, de... ¿cómo es tu apellido? Denon...